Ok, muchachos, rápidamente en este video voy a explicar qué es lo que tienen que hacer para entregar las actividades a título de esta materia de Matemáticas 3. En este caso, rápidamente vámonos para acá. Si alcanzan ustedes a ver dentro de nuestro Classroom que manejamos durante el semestre, se dan cuenta que puse las instrucciones de lo que les voy a estar explicando ahorita. También les puse un enlace aquí abajo hacia el Classroom al que tienen que ustedes unirse para entregar sus actividades. Aquí nada más les recuerdo, los que van a entregar actividades y van a entrar al Classroom sobre todo, serían aquellos alumnos que su promedio final dio menos de 6. Por ejemplo, 5.9, 5.8, 5 o cualquiera para abajo. En este caso, los alumnos que aunque hayan reprobado algún parcial, pero pasaron la materia con promedio, por ejemplo, 6.5, 7.9, 8, etc. Esos alumnos no tienen que entregar trabajos. Sé que queda muy claro, pero se los explico porque algunos, aunque hayan pasado, me quieren entregar trabajos. Entonces, alumnos reprobados por promedio final, los tres parciales juntos, ¿no? Ahora, en este caso, muchachos, van a entrar ustedes a este Classroom y, pues obviamente, a la hora de entrar se van a dar cuenta que ya hay una actividad. Esta actividad se llama ejercicios a título de Matemáticas 3. En este caso, muchachos, aquí vienen todas las instrucciones, pero de todas maneras se las voy a explicar brevemente para que se alcance a entender. Ahora, lo primero es la fecha de entrega. La fecha de entrega aquí nos marca que está marcado en negritas del 17 al 20 de enero. En pocas palabras, la próxima semana. Durante toda esta semana y, pues, parte de la siguiente, ustedes me pueden estar entregando su actividad. Es decir, yo sé que ahí dice del 17 al 20, pero si me la entregan, por ejemplo, hoy o mañana, ya ha terminado con todos los requisitos, adelante, no hay ningún problema. Nada más que en este caso, sí les voy a pedir que, obviamente, no se excedan de esta fecha. Ustedes tendrían el día 20 de enero máximo hasta las 11.59 de la noche. Ya con fecha del 21, 22, 23, esos trabajos ya no se van a revisar para que, por favor, no se excedan de esa fecha. Ahora, esto es en cuanto a la fecha de entrega, ¿no? Es del 17 al 20 de enero. Ahora, todos los ejercicios deben de cumplir con estos requisitos. Todos. Fíjense, de aquí déjenme abrirlos. Algunos ejercicios, se dan cuenta, son de que tienen, digamos, el cuadrito para que pongan la respuesta. Algunas opciones, bueno, perdón, ejercicios, son de opción múltiple. Otros, a lo mejor, son varios ejercicios, etcétera. Puede haber diferente tipo de reactivo, ¿no? Pero al final y al cabo, ustedes tienen que llegar a una respuesta. Ahora, todos los ejercicios que me van a entregar deben de cumplir con todos los siguientes requisitos, que son tres. Si uno de estos tres no viene directamente en su trabajo, no se va a calificar. Por eso es muy importante que ustedes conozcan estos tres. Déjenme explicar cada uno. El primero dice, cada ejercicio debe traer subrayada la respuesta correcta y traer su procedimiento. Obviamente, para aquellos que sean de subrayar la respuesta. Habrá algunos de, dame la respuesta, pero de todas maneras, no se acepta la pura respuesta. Tiene que haber una serie de procedimientos. Yo sé que ustedes a lo mejor confunden la palabra procedimientos. Algunos. En pocas palabras, son las operaciones que ustedes hicieron. De todas maneras, aquí viene explicado, ¿no? Debe de llevar operaciones para saber por qué llegaste a esa respuesta. No, pues que yo voy a calcular la distancia entre dos puntos. Es 5.88. Ok, a lo mejor está bien, pero ¿cómo llegaste a ese 5.88? Ah, no, pues que apliqué la fórmula, hice esto, saqué la raíz. Ok, ahí está bien. Pero si viene la pura respuesta, pero nada que lo compruebe, simplemente, aunque esté bien la respuesta, no se los voy a revisar. Ese es el primer punto. El segundo, cuando suban su trabajo, muchachos, este debe de estar en dos tipos de formato. Uno o el otro, no los dos. Puede ser archivo en formato PDF, o un archivo de Word, como ustedes quieran. Puede ser de Word, o si lo quieren hacer en el equivalente de Google, adelante, no hay ningún problema. Nada más entréguenmelo, por favor, el archivo digital. No me lo vayan a compartir, de que, se lo voy a compartir al maestro, y él lo va a ver, porque a veces, no me ponen los derechos, y no puedo abrirlo. Y obviamente, si se me acaba el tiempo, pues, los voy a tener que reprobar. Entonces, para evitar los problemas, envíenme directamente el archivo, cuando ustedes lo suban. Entonces, como les dije, aquí menciona, no subir imágenes, por separado de cada hoja. Yo entiendo, que no les va a alcanzar el espacio, si ustedes lo imprimen, no les va a alcanzar el espacio, dentro de lo que viene en la hoja. A lo mejor, ocupan agregar hojas extras, o pasar todo en hoja blanca. Miren, por mí no hay ningún problema. Nada más, si necesito que ustedes, obviamente, todo eso que hagan, le van a tomar foto, obviamente, que se vea, que se alcance a distinguir, que se vean los procedimientos, la respuesta, pocas palabras, que esté elegible. Y, todas estas fotos, las van a subir, a un archivo PDF, o a un archivo de Word. Lo que no quiero, es que si son cinco hojas, me vas a tomar cinco, cinco fotos, y las cinco, me las vas a poner por separado. O sea, me vas a subir cinco archivos. No, un solo archivo, donde dentro de ese archivo, van a estar las cinco fotos. Digo, por decir cinco, a lo mejor lo hacen en diez hojas, en tres, en ocho, en siete, eso ya va a depender de ustedes. Eso no hay límite. Pero sí necesito que todo su trabajo, venga en un solo archivo. Eso es el punto número dos. Y el punto número tres, muchachos, sería, que ustedes, aparte de subir su archivo, también tienen que adjuntar el recibo de pago. Esto lo pueden hacer dentro del mismo trabajo, o lo pueden poner a un lado del trabajo. Es decir, pueden subir dos archivos diferentes, o la foto del comprobante que les van a dar en algún momento en el banco, lo tienen que poner también junto con esta actividad, sea por separado dentro de la misma actividad, o dentro del archivo PDF Word, pero tiene que venir porque me lo piden de dirección. Si ustedes, aunque todo esté bien, no me ponen el comprobante, yo no voy a saber si ustedes pagaron o no. Entonces, ese trabajo, aunque esté bien, no se los voy a poder subir la calificación. En pocas palabras, seguirían quedando reprobados. Entonces, por eso les pido que tengan mucho cuidado con estas tres reglas. Uno, como ya les dije, subir su trabajo con respuesta correcta y procedimiento. Dos, que todo esté en un solo archivo, como PDF o Word. Y, me pueden subir por separado, o junto con el archivo PDF o Word, lo que sería el recibo de pago, por favor. Ahora, esta actividad, obviamente, la van a subir dentro de lo que sería, el Classroom de título, porque algunos, en otros semestres, me lo han querido subir directamente, a el Classroom de la materia de Matemáticas 3. En donde les publiqué el enlace, por ejemplo, este, donde ustedes me estuvieron entregando actividades durante el semestre, y todo eso, donde ya ustedes supieron si pasaron, qué calificación, si reprobaron, etcétera. Ok, eso ustedes, este ya no lo van a usar. El que van a usar para subirme la actividad, como les dije, sería, aquí directamente, el Classroom de título Matemáticas 3. Entonces, aquí ustedes, bueno, ya hay algunas personas aquí, en el Classroom, las que falten, tienen que unirse a fuerzas, porque, por aquí es donde ustedes me van a enviar, su trabajo, y es el único que hay. Y de todas maneras, aquí están las instrucciones. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan todo esto, para que me puedan subir bien su trabajo. Bueno, aquí se acaba de agregar una persona más, ¿no? Entonces, les pido que cumplan con todas esas reglas. Todo está descrito dentro de la actividad. Se los acabo de explicar en video. Si tienen alguna duda, de cómo subir el archivo, cómo le tienen que entregar, cómo le van a hacer, saben que me pueden seguir preguntando. En este caso, en este caso, por correo electrónico. en este caso, sábado y domingo. No les voy a contestar. Pero cualquier día, dentro de un horario normal de trabajo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los puedo estar apoyando. dudas de cómo subir la actividad, lo de los temas, cómo le hago con el procedimiento. Muchachos, todas las videollamadas siguen grabadas en Classroom. Ahí las pueden ver. Los temas ya los terminamos. Ya no es dar clases de nuevo y hacerle los ejercicios. No, ahora es que ustedes trabajen por su cuenta, por favor. Entonces, nada más les recuerdo, suban sus actividades en tiempo y forma. Y sigan las reglas. No hay nada de que, es que no alcancé a leer, es que no entendí, nunca dijo esto. Se los acabo de mencionar directamente por esta grabación. Así que, por favor, nada más les pido que entreguen bien sus actividades. No hay segunda entrega. Solamente lo van a entregar una vez. Yo lo voy a revisar. Les voy a poner una calificación. Y listo. Para que no piensen que se los voy a devolver, para que hagan cambios y todo eso. Así que, muchachos, por favor, hay que trabajar. Cualquier duda de cómo entregarlo, ya saben cómo me pueden contactar. Hasta luego.